La disminución de vehículos en los parqueaderos de la ciudad universitaria fue significativa. Ningún automóvil ni motocicleta ingresó a la UIS el pasado 5 de junio en conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente, en el cual la comunidad participó y realizó diferentes actividades para concientizar sobre la importancia de la reutilización de materiales, la buena clasificación de basuras y el embellecimiento del campus central. La programación se inició con un acto simbólico donde la comunidad universitaria colaboró con la jornada Embellece la UIS que permitió recolectar las basuras y limpiar los jardines de la universidad. De igual manera se realizaron presentaciones con los grupos musicales y artísticos de la dirección cultural y el concierto ofrecido por percusión con material reciclable de la Escuela de Música. Agradecimiento muy especial a toda la comunidad universitaria porque de manera activa participó en este evento. El solo hecho de no haber traído el vehículo, haber aceptado la invitación ha sido un éxito rotundo. Realmente ningún vehículo ingresó ya al campus universitario. Eso realmente es una ganancia importante para el medio ambiente. El tema de Embellece la UIS y la recolección de elementos de reciclaje dentro del campus universitario en donde participaron estudiantes, personal administrativo, un éxito también importante, fundamental, que genera una conciencia ambiental importantísima en la base de la comunidad universitaria. Eco Invento, importante la participación, 18 equipos, todos los muchachos mostraron su agilidad, su iniciativa, su imaginación y pues ustedes acaban de darles cuenta de resultados, muy importante, todo el mundo participando, contento y emocionado por los premios. Profesores, estudiantes y universitarios se sumaron a esta jornada promovida por el Sistema de Gestión Ambiental y el apoyo de la División de Planta Física y el Sistema de Gestión Integrado, para reducir la contaminación en la atmósfera, mejorar la movilidad en el campus y motivar a la comunidad a realizar actividad física. La jornada premió los Eco Inventos, realizados por estudiantes y profesores con la utilización de materiales reciclables, donde creativamente con la utilización de botellas PET, los estudiantes Álvaro Lamus y Laura Bernal construyeron un alimentador para aves y obtuvieron el primer puesto. La idea fue basándonos en que no hay casi alimentaderos para aves en la universidad y debido a que pues tenemos variedad de aves, pues quisimos diseñar uno para las necesidades de alimentarse de las aves, ya que pues los que hay son muy pocos y pues el diseño no es muy bueno y pues utilizando, reutilizando material reciclable, en este caso PET y aluminio, que pues es resistente a la intemperie. Primero que todo que hay que olvidar la mentalidad de que la basura existe, porque para mí la basura no existe, solamente son residuos que no se saben utilizar, entonces hay que darle un debido proceso a cada residuo como es la separación y volver a reutilizarlo. A nuestro alrededor hay mucho detalle, hay muchas cosas en las que podemos avanzar y podemos empezar a cuidar nuestro planeta. Temas tan elementales como los discos de vinilo se convierten hoy en día en una materia prima para hacer lámparas, para hacer un florero, para hacer un portacidís, para hacer un separador, en general para un contenedor. Cualquier cantidad de lo que pueda dar tu imaginación lo puedes hacer en un disco de vinilo, en un disco de CD y en general hay muchas cosas que no utilizamos a nuestro alrededor. Por la vida, por el ambiente, cuida el agua y se consiente, porque aún tú lo puedes lograr. Finalmente, la comunidad universitaria pedaleó por las vías del campus recordando que se puede utilizar más seguido las bicicletas para desplazarse hasta la institución. Fueron premiados los primeros grupos en llegar a la meta trazada. Con esta celebración, los organizadores mostraron que en la WIS usamos la mente para mejorar el medio ambiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!